Llegamos a la mitad de nuestro programa para lograr correr 10 kilómetros en 8 semanas. Si has llegado hasta aquí, quiero darte la enhorabuena. Espero que te ayude a entrenar y sobre todo a sentirte satisfecho con tu esfuerzo. Por primera vez en estas 4 semanas, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y que pongas algún comentario positivo. Son muchas horas de elaboración, de correr, de probar música y al final conjuntar todo este trabajo. Me gustaría pedirte que si estos vídeos te resultan útiles, me dejes una donación totalmente voluntaria para que yo pueda seguir adelante, ya que con las nuevas normativas de YouTube yo no podré monetizar estos vídeos. Encontrarás el enlace de Paypal en la descripción de todos los vídeos y en mi portada del canal. Muchas gracias por ver mis vídeos. Empecemos nuestra cuarta semana. Día 1. Total 40 minutos. El entrenamiento de hoy consiste en correr diferentes series de 3 minutos. Iniciando de forma lenta. Y gradualmente ve aumentando tu ritmo. Yo te informaré en cada paso. Comienza tu calentamiento caminando 5 minutos a un ritmo alto. Yo te avisaré cuando sea hora de correr. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 A medida que el entrenamiento progresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tienes que incrementar tu ritmo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 tu ritmo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nobody know, nobody know, nobody know I need a gangster To love me better Than all the others do To always forgive me Ride or die with me That's just what gangsters do My freakness is on the loose And running all over you Please take me to places that nobody, nobody You got me hooked up on the feeling You got me hanging from the ceiling Get me out so high and build everything So don't let me down Let me down, let me down Let me down So don't let me down Let me down, let me down Take a chance now We won't tumble Wanna roll the dice In a trance now I'm full of trouble But I'll be playing noise You are the calm You are the wild I'm addicted to the feeling You are the storm You are the light The one that keeps me dreaming We are beautiful We are so bright Our love is so kinetic We are beautiful We are so bright Our love is so magnetic La 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 Our love is so kinetic La 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 Our love is so magnetic Pull me closer In slow motion Feel our energy You are the calm You are the calm You are the wild I'm addicted to the feeling You are the storm You are the light The one that keeps me dreaming We are beautiful We are so bright Our love is so magnetic We are beautiful We are so bright Our love is so magnetic La 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 Our love is so kinetic La 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 Our love is so magnetic La 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 Our love is so kinetic La 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 All of us so magnetic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Has finalizado tu entrenamiento de hoy. Ahora aprovecha estos 5 minutos para una caminata confortable para enfriarte. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!